Éxodos, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó cuatro requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8, 31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14, 26 Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 27 El que no lleva a su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 33 Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, en vivo, desde la ciudad de Austin, Texas, Exodus, Escuela de Discípulos. ¿Vas con ustedes? Cada vez, y yo te aseguro que nunca te vas a enfriar, y no vas a tener altibajos en tu camino. Los altibajos es porque practicas iniquidad, ¿sí? Practicas siempre justicia, y ni siquiera desánimo vas a tener. Te lo garantizo. Y si no, nos vamos para el Salmo 1. ¿Qué dice? Suéltelo pues. ¿Les da vergüenza después de repetirlo cuántas veces? Empiecen con su novenario. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Cuál es la resistencia? Sino que en la ley de Dios, primero no hace iniquidad, y está meditando en la ley del Señor. Va a estar como, va a ser un plantado junto a corrientes del río. Pero, miran ustedes allí, altibajos, no, denle, denle, denle brincos, porque jamás vas a tener altibajos. ¿Qué es lo que mucho afecta a los cristianos? La bajada, ya para subirse, y qué difícil es este camino. Pues lógico, los pecados te van haciendo así, vive en santidad. Después de todo, yo he mirado esto, que todo el que sube y baja, al final de cuentas, termina subiendo. ¿No? ¿O no? ¿Para qué tal es jugando con las bajadas? Sí, ¿verdad? ¿Para qué tanta brincadera si el terreno está plano? De una vez. Y ustedes lo han mirado, y lo han comprobado. Yo lo tope con mi propia vida, y me di cuenta que mis bajadas y mis subidas, nada más me estaban reteniendo. Digo, si de una manera u otra no me voy a regresar al mundo, porque ya cuando estaba cerquita para cruzar la puerta a la iniquidad completa, y decir, hasta aquí lo dejo, este evangelio no es para mí. Me arrepentía, y no me iba al mundo. Y ahí vengo de nuevo, y ahí voy, y empiezo, y rica manga, empiezan a salir las lenguas, y andas arriba bien tranquilo, ya te sientes arriba y le aflojas. Si siempre le pusieras la misma presión que como cuando vas subiendo, jamás descenderías. Pero se tiene la costumbre de echarse sus descansitos, ¿nos entendemos? Más fácil, si ya estamos en este camino, si ya sabemos que no podemos regresarnos al 100 para atrás, pues una vez hay que echarle todo para adelante, para que estar. Y ustedes saben y han experimentado que en las bajadas y en las subidas, sufres estragos cuando bajas. Y después cuando vas subiendo te los tragas, pero tienes que pasarlos. ¿Para qué hacerse la vida tan complicada y difícil cuando la puedes tener bien fácil? ¿O no? ¿Tienes poder? ¿No? ¿Sabiduría? ¿Dominio propio? ¿Fuerza como de búfalo? ¿O más si quieres? ¿Salud? ¿El espíritu de Dios? ¿Tiene la frente como diamante también? ¿La frente como diamante? La mente de Cristo. Los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Un corazón conforme al de Dios. Ilumínenme. ¿Como para andar así? ¿Eres una oración caminando? Que el reino de Dios se establezca en ti. Y que la voluntad del Padre se haga así como allá en el cielo se haga en tu corazón. Échenle coco. Mediten como allá arriba se hace la voluntad de Dios. Nada más mediten tantito. Y si quieren, pues el libro de Apocalipsis les puede ayudar porque ahí ve como las cosas allá arriba suceden. ¿Sí? Y así de esa manera se tiene que establecer en ti. Y créeme, no eres chorizo. ¿Sí? ¿Conocen el chorizo? Longaniza. Sausage. ¿Cómo lo rellenan? Allá en el rancho le abren la trompa y tal. Métale, métale carne. ¿Sí? Hacen una tripa larga. Los cristianos quieren que sean así. Cristianos chorizos. Quieren que les rellenen el Evangelio para adentro y para adentro. A ver cuándo va a salir la voluntad de Dios de ellos. No funciona de esa manera. Si es que no se acostumbren a que se les esté, mete y mete el Evangelio para adentro. Si no, cómetelo tú. Salmo 1. Se deleita. Medita por la delicia de la palabra. La palabra es deliciosa y por esa delicia yo medito en ella. No porque, ay, otra vez tengo que estar echando. No vamos a llegar a ningún lado, ¿verdad? Entonces, deleítate en el Evangelio. Deleítate en Cristo para que no te sea una carga. Porque si no te deleitas, es una carga, pero bien pesada. Cuando no quieres hacer una cosa, cualquier cosa que sea, te resulta difícil. Puede estar más fácil que nada, pero el hecho de que lo tienes que hacer te resulta difícil. Por la misma pereza. Pero cuando tú quieres hacer las cosas, andas como pirinola. ¿Conocen las pirinolas? La que bailas así. No, es pirinola. Está más chiquita que el trompo. La bailas con la mano. La pones en una superficie plana, la vuelta. Así andas, ¿no? Bien movidos. El versículo 11. El pan nuestro de cada día. Dánoslo. Ayer. Mañana. Tu espíritu necesita ser nutrido. Diariamente. ¿Y quién es responsable de esa nutrición? Ok. El pan nuestro, dánoslo hoy. Dios te va a dar el pan. Pero no le hagan como el perezoso. Que le cuesta trabajo llevarse el bocado del plato. ¿Cuántos perezosos hay aquí? No me vayan a decir ninguno, eh. Ah, está un perezoso. ¿Perezosa? No es perezoso, es perezosa, dice. Ah, raza. ¿Cuántos les cuesta llevarse el bocado del plato a la boca? ¿Entienden la parábola? Leer a la Biblia es una cosa. No juzguéis para que no seas juzgado. Te comes el plato, te comes el... Si lo crees, te lo comes. Y dices, ah, la Biblia. Ya me lo sé. Ok. Te vas. Y juzgas. Comiste. El error de los cristianos. Eso ya lo leí. Eso ya me lo sé. Te he dicho eso antes. Aquí no se trata de lo que sabes, sino de lo que estás haciendo. Si tú ya has leído ese versículo, pero tú te lo vuelves a topar otra vez, y dices, ya me lo sé, pero tu vida está siendo una vida de juzgar a las otras personas, no estás obedeciendo el versículo. No estás comiendo la palabra. No estás haciendo la realidad. Eres perezoso. ¿Soy quién es perezoso? El que no hace la voluntad del Padre. Si tú dices, por ejemplo, ah, ya lo leí, te estás deleitando, está habiendo deleite. No. Hay que tener mucho cuidado con la costumbre del conocimiento. Ya me lo sé. Ese, el ya me lo sé, ya lo he escuchado, es un mata espíritus, por así decirle. El ya sé, mata espíritus. ¿Por qué mata tu espíritu? ¿Por qué no lo estás nutriendo? Ya lo sabes. Si Dios te da de comer frijoles todos los días, es porque necesitas frijoles. Es decir, otra vez, lo necesitas. Es Dios quien se carga de darte el alimento que tú necesitas. Es tu responsabilidad comerte lo que te están dando. ¿Sí? Si Dios te puso una espinita como esposo o como esposa, es lo que necesitas. Cuando, ah, por ejemplo, cuando Amada se convirtió, yo aún no seguía al Señor. ¿Sí? Y era bien malo con ella. Pero ella tenía cosas que aprender. Que si yo me convierto antes, no las aprenda. Solo que cada uno disfrute lo que tiene. Aprendan a mirar como Dios ve. Y no lo que ves en realidad. Esto es para evitarte tropiezos. ¿Sí? ¿Nos entendemos? Mira lo que tienes, no como lo que es, sino como Dios lo ve. Porque tú puedes mirar a una persona que es mala. Pero Dios, un diamante en bruto. Que aunque está en bruto, al momento que le da su buena limada, queda bien bonito. Y bien puro. Y Él ya sabe cómo va a quedar al final. Muchas veces su paciencia está basada en eso para con nosotros. Pero no esperes que Dios haga la obra y tú no hagas nada. Mi padre trabaja. Y yo trabajo. Entonces no esperes. Dios va, como los cristianos dicen, Dios va a acabar la obra que empezó en mí. Y me acuesto. A esperar que eso suceda. Van a acabar tus días y no va a pasar. Ah, Dios no cumplió la promesa. Tú no cumpliste la parte de tu promesa. ¿Cuál es la voluntad de Dios en ti? Vuestra santificación. ¿Sí? Si Dios te santifica y tú no te santificas, ¿estás ayudando o estás estorbando? Danos el pan nuestro de cada día. Cada problemita que viene a tu vida es tu pan. Puede saber a rayos o puede estar bien dulce. ¿Nos entendemos? ¿O no? Porque tú en tus manos tienes la habilidad de como sepa el sabor que traiga. En el mundo, si vas a comer frijoles a un restaurante y saben a rayos, eso no lo vas a cambiar. Pero en Dios, las cosas sí cambian. ¿Sí? Porque si viene una tribulación y es mi pan de cada día, yo puedo sacar la dulzura de él por medio de lo que he aprendido, que el Señor me ha enseñado cómo hacer las cosas. Y lo que supuestamente venía para hacerme daño, me bendijo, me dio más energía, me nutrió. O puede debilitarme. Todo depende de cómo me lo coma. Tu pan de cada día. Cuando vayan, cuando salgamos de aquí y se vayan a sus asuntos y empiecen a mirar la comida que les van a traer, coman, recuerden al profeta, se comía el rollito y sabía al principio bueno, pero después ya no. Estaba amargo en su estómago. Pero hay que sacar lo bueno, ¿ok? Si no entendemos, el pan nuestro es espiritual. Lo físico ya está garantizado, porque Dios dijo que si le ha de comer a los gorriones, a ti también te va de comer. No te preocupes por ese. ¿Sí? Preocúpate por lo espiritual, que ese te lo dan y muchas veces ni siquiera lo ves. ¿Cuántas veces Dios te ha dado pan y tú lo has mirado como ajenjo? Te ha dado pan y has mirado serpientes. Te ha dado pan y has mirado escorpiones. ¿De quién es la culpa? ¿Del que te lo dio? ¿De cómo tú lo ves? ¿Cuántos miran escorpiones en su casa? Serpientes. Arrasa. Es el mismo diablo, luego dicen. Cambia. Mira como Dios. Para que ya no mires la serpiente que tienes ahí. ¿Nos entendemos? Porque está ahí para tu beneficio. Recuerda que Dios tiene poder sobre las serpientes y sobre el veneno de las mismas. Si no, pregúntenle a Pablo. Ya se fue, ya ni cómo preguntarle. Pregúntenle, igual Dios se les permite verlo. Pero pregúntenle a Dios. Pero ahí lo pueden ver en la escritura. La serpiente le pica. La sacude. Puro poder de Dios. Pensaban, estás esperando a qué hora se iba a hinchar, pero no se hincho. No, ese era Pablo. Ese era Pablo. Y él pregúntale, ¿y tú quién eres? Y el espíritu era Pablo. Es diferente al tuyo. Pum. Es que el mismo Dios al cual sirvió Pablo, al cual él se topó en el desierto, es el mismo Dios que servimos ahora. No es un Dios diferente, es el mismo lo que para que los resultados sean iguales a los del Pablo, tiene que haber fe en los de ahora. El problema aquí no es Dios. Es la incredulidad de los hombres. Ese es el problema. Y es lo que el becerro que se está buscando tumbar. Porque tenemos garantizado por los labios del Maestro que haríamos cosas superiores a las de ellos. Eso incluye a las de Pablo. Porque, y él dijo, en los días venideros que la iniquidad iba a aumentar. Pero que también iba a aumentar su gracia. Hoy se mira la iniquidad aumentando, pero la gracia de Dios no se mira aumentando. Los hombres dicen que sí, pero no, no se está aumentando. Porque si la gracia estuviese aumentando en la vida de los hombres, se apartarían de la iniquidad. Pero hazte cuenta que como que utilizan la gracia para libertinaje y entonces ya no, pues la gracia de Dios está aumentando cada día más. ¿Cuál? Aumentando. La gracia de Dios fue dada a los hombres para que estos se afirmen y no resbalen. No para qué. Los hombres y sus enredos. Yo a veces me pregunto, ¿cómo desenredar a uno que no quiere ser desenredado? Apenas con la hacha, ¿no? Arras de tierra. ¿Estamos claros con el pan? Van a comer. Si ustedes son suficientemente perezosos para no llevárselo del plato a la boca, es asunto de ustedes. Pero la que Dios les va a comer, les va a comer. Tanto palabra, tanto diferentes atribulaciones, pruebas. Líbranos de la tentación. Hay que orar en eso, ¿eh? Porque si no, te van a venir. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué está hablando ahí? Un corazón perdonador. Y esto es lo que a mí me pegó. Así, así, literal lo agarré. Y de la forma en la que Dios, yo quiero que Dios me perdone a mí. Y tan rápido como yo quiero que Él me perdone, así tan rápido voy a perdonar. Yo no quiero que Dios esté enojado conmigo por muchos días. ¿Verdad? El humano cuando peca contra otro, otro peca contra ti. El coraje dura días. Aunque Dios dijo que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras. Ponerse en paz. No voy a esperar, todavía falta una hora. Es que son mañosos, pues. ¿Cómo quieres que Dios te perdone a ti? Que se aviente un mes para perdonarte. Al menos yo en mi mundo cuando iba creciendo y fallé, yo quería que Él, así, haz de cuenta que todavía no caigo y ya me estuviera levantando. ¿Sí? De esa manera. Perdonar, aunque no te pidan perdón. Porque el asunto de perdonar es, no es por lo que se merecen, es por lo que yo soy. Yo soy perdonador. ¿Sí? Y porque soy perdonador, cuando pecan contra mí, antes de que me pidan perdón, ya los perdoné. Eso no significa que tú no tienes que venir a pedirme perdón. Pero ya te perdoné. Del momento en el cual tú pecaste contra mí. ¿Ven el corazón? ¿No entendemos? Sí, porque el no perdonar te causa amargura. Es un veneno que te contamina todo tu cuerpo. Y fíjense, fíjense en sus propias vidas. Cuando tu prójimo te hace mal, ¿cómo te sientes después? ¿Lleno de paz, lleno de gozo? ¿Sientes que te lo quieres tragarme? Y si no te tragas a él, te tragas a alguien más. Aquí no uso quien me la debe, sino quien me la pague. Y eso ya, hijos de Dios. Por eso, aprende a perdonar. Porque el ser perdonador, es que estás cuidando, protegiendo tu propio corazón de amargura y de ese veneno que se llama odio. Y coraje. ¿Sí? ¿Nos entendemos? No piensen, remuévanse el asunto de que no te perdono y no te puedo perdonar en toda la vida. Y en el otro, ay, no me quiso perdonar en toda la vida. Andos amargados, sufriendo porque no se quisieron perdonar uno a otro. Ya dejen de ver novelas, ¿ok? No ver novelas porque ahí no se perdonan en toda la vida. ¿No se acuerdan? Se agarran del chongo y no se perdonan hasta... A veces sale en otra novela. El asunto es que, como hijo de Dios, perdónanos. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Aprende. ¿Ser perdonador es una de las características de Dios o su naturaleza? ¿Ser perdonador es tu naturaleza? ¿Y los demás? ¿Quieren mantener el odio? En este mundo lo que quieras tener adentro de ti, tú lo tienes. Pero después no vengas todo envenenado. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y es bien importante, pueblo. No mantengas veneno en tu cuerpo. No le metas veneno a tu cuerpo. Porque de ahí va a salir. ¿Ok? Guarda tu corazón. Porque vas a poder amar más libremente. Vas a poder estar en paz más libremente. Vas a poder ejercer el fruto del Espíritu más libremente. Porque si tú no perdonas, eso te ocasiona que la paciencia... Cada pecado que tú cometas, el resultado es ira. Cada pecado. Cálenlo. Me imagino que ya lo han de haber visto. Y si no, fíjense. Y pónganle atención. Estás bien en paz. Happy, happy. Pecas. Tu estado de ánimo cambia. Y te pones medio amargado. Andas trompudo. Y luego dices, no sabes ni con quién. Pecaste. Y luego empiezas a levantar la voz o hacer cosas en contra de tu prójimo. Nada más por un asuntito. Entonces, si no estamos entendiendo con el asunto del perdón. Como hijo de Dios, eres perdonador y punto. Porque luego se amargan. No es que no me he pedido perdón y era todo amargado. No tiene que pedirte perdón para que tú perdones. Tú puedes perdonar aunque no te lo pidan. Eso es por tu bien. Si el otro no se humilla. ¿Vas a andar tú envenenado por causa de que el otro no se humilló? Sería bien fácil. Si tú pasas por alto la ofensa. Va a ser bien fácil perdonar. Si tú te das por ofendido. Vas a tener problemas para perdonar. Porque la ofensa que tomaste. Te va a impedir que tú digas. Te perdono. Y aún cuando perdones. Se va a poner medio difícil para que tu perdón sea sincero. Mientras te esté doliendo en el corazón. ¿Ok? Y luego salen los famosos perdones. Te perdono pero no olvido lo que me hiciste. Eso es perdón. Eso quiere decir que la próxima vez que te mire te lo voy a echar en cara. Y eso ya es reproche. Entonces ya tenemos. Tomó ofensa. No perdonó. Y ahora reprocha. La próxima va a ser juicio. No es que tú eres un mentiroso. Y eres cristiano. Y dices adiós. Y haces todo eso. Adúltero. Pecador. Ya saben cómo son los cristianos para echar sus juicios. Que Dios tenga misericordia. Todo porque se van amargando paso a pasito. Por eso cuando tú perdonas. Tú te estás protegiendo a ti mismo. Y estás al mismo tiempo protegiendo a tu prójimo. Perdonándolo para que éste no ande allí sintiéndose mal. Que no me ha perdonado. O no me quiere perdonar. O no me ama. O hay que cosas que el malo puede traerle a la persona que ofendió. ¿Sí? Solamente recuerda. Y está escrito. Y así es. Así como nosotros perdonamos. ¿Ok? ¿Cómo te va a perdonar Dios? Como tú perdones. Chiquitos o grandes. Que pequen en contra de ti. ¿Quieres consejo? Así. ¿Quieres amargarte? Dale. Vas a sufrir por un montón de días. Pero al final vas a tener que perdonarlo. Es lo que digo en el evangelio. Si te resiste el evangelio. Por más que te resistas. Tarde o temprano. Lo vas a hacer. ¿Para qué andan a dar tanta vuelta? ¿Quieres que te pase como a Jonás? Desobedeció. Lo metieron en la ballena. Lo sacaron de la ballena. Y vas y dices. Entonces si tú te rehúsas a no perdonar. Ahorita. Cinco días. Diez días. Veinte días. Un año. Tres años. Diez. Treinta. Vas a tener que perdonar. Si quieres que te perdonen. Si no. Te vas a ir para el infierno. Por no querer perdonar. Si no quieres está bien. Nadie está forzado a perdonar. ¿Verdad? Y no digan. Me voy con él. Yo no me quedo. Trece. No nos metas en tentación. Más líbranos del mal. Porque tuyo es el reino. El poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Con respecto al perdón. En la mañana platicando con el Señor. Me enseñaba eso de. De que hoy en día se está. Haz de cuenta como que se mira como un grande obstáculo. Pero es solamente una decisión. Cuando se peca. Haz de cuenta que se pide el perdón. Pero. Es necesario. Me decía el Señor. Que se tiene. Cuando la persona sabe que hizo mal. Primer paso. Que es convencida por el Espíritu de Dios. Dice que ir. Y restituir al agraviado. Decía. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Y. Después. Venir luego. Y estemos a cuentas. Dice el Señor. Si vuestros pecados estuvieran rojos. Como la grana. Como la blanca lana. Serán emblanquecidos. Porque. Me repetía. Se acercan a mí. Como. Buscando justicia. Como si hiciesen justicia. Pidiéndome perdón. Cuando en su corazón. No quieren perdonar a su prójimo. Y la forma más. Bonita de testificar que. Estás arrepentido. Es ir y hacerle el bien. Aquel que le hiciste lo malo. Y la persona que. Recibe el bien. No te va a glorificar a ti. Va a glorificar a Dios. Porque Dios quiere mostrarle. Su esencia. Su naturaleza. A la otra persona que no lo conoce. Porque si se agravió. La persona. Haz de cuenta. Que no tan solo pecaste tú. Sino que hiciste que la otra persona pecara. Entonces decía el Señor. Es necesario. Ir y restituir. El agravio. Aprender a hacer el bien. Y dejar de hacerlo malo. Y me decía que. El hacerlo malo. Es el viejo hombre. Habituado al pecado. Y por esa razón. Se va y se peca. Se va y se peca. Entonces. Reconoce que hizo mal. Y viene. Y dice. Señor perdóname. Pero dice el Señor que no es así. Que primero tiene que ir. Y restituir. Y luego venir. Y ponerse a cuentas con el Señor. Amén. Es importante eso. Porque normalmente se pide al revés. Primero se pide perdón a Dios. Y luego se pide perdón allá. O se pide perdón allá. O se perdona allá. El asunto es. Primero te pones a cuentas con tu prójimo. Y luego. Vienes con Dios. Así lo esclaveció él. ¿Se acuerdan de la ofrenda? Si él. Si traes ahí. Dejas tu ofrenda en el altar. Y vas y te pones cuenta. Y luego vienes y ofreces. Es importante. Por eso. En los matrimonios. Ahí es donde más se da. Es bien importante. Estar en paz. El uno con el otro. Y que no haya ofensas. Para que las oraciones no sean estorbadas. Para que puedas tener una buena relación con el Padre. Porque si andan con pleitos. Y no se perdonan. Ni piensen. En el cristianismo. Se agarran del chongo. Y luego van y oran. Como que no pasa nada. Si pasa. Tu oración. No es contestada. No llegó a la presencia de Dios. El pueblo tiene que aprender a respetar lo que está escrito. Porque piensan. Que porque está en el pleito. No es que él me hizo mal a mí. Yo no. Pero estás ofendido. Estás bravo. Por lo tanto. No te sube tu oración. Mientras tú no estés en paz. Tu oración no es recibida. Eso quiere decir. No. Lo que quiere decir. Es que la vas a arreglar. A estar en paz siempre. Si. No vas a hacer. Entonces no voy a orar. No voy a orar entonces. Para la peleadera que traemos en la casa. No voy a orar. No. Arregle su casa. Si. Arregle. Si hay que arreglar. Por eso pueden platicar. Orar. De las cosas. Es importante. Buscar a Dios. Todos juntos. Si no se dejan. Mínimo podemos orar por ellos. Si. Pero si mi esposo. O mi esposa. O mis hijos. No siguen a Dios. Entonces. Yo como puedo tener paz. Es que tu paz. No depende del comportamiento. De tu esposo. O de tu esposo. O de tus hijos. Porque. Cuando una. Cuando la. Tienes hijos o esposos. Sin conversos. O esposas. Normalmente. Porque no siguen a Dios. Viene mucho daño de acá. Pero que voy a hacer yo. Estarme tragando el daño. Que me están trayendo cada vez. Constantemente. Día a día. Lo que voy a explotar. Y me lo voy a tragar. Es que tengo que estar bien. Bien. Bien pilas. Con el asunto. De estar pasando por alto la ofensa. Y perdonando. Pasando y perdonando. Pasando y perdonando. Entre más ofensas vengan. Más voy a pasar y perdonar. Porque si no. Se va. No. Pues todo mundo. Me cargan a mí. Con la iniquidad que andan haciendo. Y eso únicamente. Queda. Me hace sentir como más justo a mí. Porque. Pues yo no lo estoy haciendo mal. Ellos me están haciendo. Pero lo que estoy yo guardando en contra de ellos. Eso me está afectando a mí. ¿Nos entendemos? Tienes que guardar tu corazón. De tal manera. Que no importa que tanta maldad te hagan. O quien te la haga. No se ha contaminado tu corazón. Porque si te lo contaminan. Ya caminaste. Y te lo van a llenar de piedritas. Y cuando explote. Va a salpicar a todo mundo. Y ahí va a quedar el testimonio de cristiano. Y luego te van a decir. No que muy cristiano. Los mismos de tu casa. ¿Por qué? Porque te llenas. Constantemente. Recibe. 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 Recibelo de Dios. Eso no. ¿Acaso Dios no dijo. Recibir lo bueno. Y desechar lo malo. Si te tocó tener. Aguijones en tu casa. Utilízalos para sacar jugo. Para que tú te nutras. No para que sal. A veces como la llorona a mis hijos. Porque en el cristianismo es el problema. Esto es lo que el cristiano quiere. Que todos los que están alrededor de él. Se conviertan y vivan bien santos. Para que ese también viva santo. Es lo que quieren. Y no va a pasar. ¿Ok? Así que aprende a vivir en santidad. En medio de toda la peleadera en la cual vivas. Para que tu levadura leude a ellos. Porque si estás esperando. Yo me entropo a mucha gente. Y dicen. No es que mi marido no se convierte. Es que mi esposa no se convierte. Es que mis hijos no se convierten. Y por eso. Es que ya no aguanto. Ya no va a falta que le hagan. Es que me desesperas. Es que el plan no es ese. El plan es. Tú. ¿Quién quiere seguir a Dios? Pues órale. Así que. Tu santidad es tu santidad. No importa que tan malo sea la vida de la gente afuera. Volviendo a lo que. ¿Al hijo pródigo? Sí. A lo del principio. Es porque a esta persona. Que 15 años estuvo fuera. Y fue pastor. Y enseñaba la palabra. Dentro de una iglesia. Desde el mero comienzo. Lo quieren. Entrar en una disciplina primero. Y yo le dije. ¿Por qué te van a disciplinar? Si no has dañado al cuerpo de Cristo. No has dañado a la iglesia. ¿Usted cree en disciplinas? Como lo que Pablo hizo con ese hombre. Que lo echó fuera de la congregación. A Satanás. Para que su cuerpo. Este. Si alguien viene de 15 años. De afuera. Pecando. Son dos cosas diferentes. La persona que estaba. Pablo hablando. Eso estaba dentro del. Del. Del asunto. Dentro. Por así decir. Dentro del cuerpo. Este señor viene de afuera. Para mí. Es una persona. Que necesita a Cristo. No importa lo que fue antes. Pero. Y. Entonces. Usted cree. En disciplina. En disciplinas. En disciplinas. No terrenales. Yo no te puedo poner disciplina a ti. Ajá. ¿Por qué? No soy tu señor. ¿No entendemos? Entonces. Las iglesias. Que le ponen disciplinas. A los que. Pasan al altar. Ellos son señores. Que se sientan a gobernar a hombres. Son señores. Son señores. Que se sientan a gobernar a hombres. Y. Porque son hombres. Organizados. Quieren eso. Pero. Si realmente. Les gusta disciplina. Que se disciplinen. En frente de Dios. Sí. Si te van a poner disciplina. Ustedes viven conforme a la disciplina del padre. Y yo me sujeto. De otra manera. Ni siquiera se les ocurra. Porque eso no es. Dios agarró a David. No lo puso en disciplina. Miren para atrás. A cuantos profetas. O antiguos pecaron. No los puso en disciplina. De que no vas a servir. Hasta que. Tengas unos tres meses. O seis meses. Hasta que ya te arregles. Si esta persona. Viene para acá. Y se sienta seis meses. Ahí en las sillas. En disciplina. Y no deja de pecar. Al rato ya pasó los meses. Lo pueden servir. Pueden servir. A servir un pecador. Que no se ha arrepentido de corazón. Simplemente. Porque a sus ojos. Él ya. Cumplió la disciplina. De seis meses. No entendemos. Eso es asunto. Esa disciplina. No le toca a los hombres. En mi mundo. Si Dios limpia. A un inmundo. Para mí. Está santo. Después de la limpieza. Ese asunto de Pablo. Si él echó gente afuera. Por causa de la maldad. Se puede hacer. Si tenemos una persona así. Que rebelde. Con ganas. Que nada más. Lo único que hace. Es causar males. Oh yeah. La vamos a ir para afuera. Pero si. Si miro. Que tiene deseos. De arrepentirse. No. Pero si anda toda. Bruta y salvaje. Lo siento. ¿Por qué? Es mejor que un hombre. Se pierda. Y no todo el pueblo. ¿Sí? Pero. A eso es para gente. Que. Por eso Pablo dijo. Dos o tres testigos. Lo traes. Enfrente de la congregación. Lo traemos para acá. Mira. Fulano de tal. Quieres arrepentirte. Y cambiar tus malos caminos. No. Ah. Vete entonces. Si dice sí. Ok. Pero tiene que dar frutos. Sin ese arrepentimiento. Pero si no quiere. Mientras quieran. Hay misericordia. Pero no le jueguen a la misericordia. Que quiero. Y no hago nada. ¿Sí? Como los cristianos. Quiero agradarte. Señor. Y el pecado. Eso no quiero. Son. Son asuntos diferentes. Pero hay que. Alinearlos. Con todo. Y eso. Si tú te fijas. Lo que Pablo hizo. Es un tanto diferente. Porque él aún estaba buscando la salvación de su alma. Para que el cuerpo se pierda. Pero su alma era salva. Eso al final le cuentas. La persona. Agarró ganancia. ¿Nos entendemos? Trece. No nos metas en tentación. Más líbranos del mal. Porque tuyo es el reino. Y el poder. Y la gloria. Por todos los siglos. Ese asuntito. Velad y orad. Para que no entréis en tentación. ¿Sí? Dios es el Señor. Y Él quiere probar tu corazón. No hay necesidad. ¿Cómo? Tú vienes Señor. No me metas en tentación. Te voy a servir así derecho. ¿Quieren cómo evitar las tentaciones? Líbrame del mal. Voy a orar. Para evitar ser puesto en tentación. Y para evitar caer en las garras del enemigo. La tentación no tiene que venir. ¿Sí? ¿Por qué? Estoy pasando la prueba antes de la prueba. Estoy orando porque no quiero caer. Yo estoy dando testimonio con mi oración. De que yo no quiero comerme lo malo. Y entonces te va a librar. Pero si tú no oras. Para ser librado de las tentaciones. Vas a tener que ir a través de ellas. En la forma de que vas a tener que rechazarlas. Y si no las rechazas. Te las vas a comer. Es mejor orar antes. Día a día. Señor. Líbrame del mal. Cuando dices líbrame. No es que está aquí. Sino de caer. Líbrame del mal. ¿Dónde está el mal? Ahí anda. Como león rugiente. Líbrame de caer en él. Líbrame de sus garras. Es que luego a veces líbrame. Se siente como que estoy atado. Se escucha como que líbrame. Es como si estoy aprisionado por la maldad. No. Líbrame está hablando de caer en. No que ya está en mí. Que me tiene agarrado. ¿Por qué? Ya me libertó. Nada más me está librando de caer en sus garras. Entonces para eso. Oramos. No nos metas en tentación. ¿Por qué Dios metiría a una persona en tentación? Para ver que tanto lo aman. ¿Tengo qué? No. ¿Cómo la evito? Orando. Dios sabe que tentaciones tiene preparadas para mí. Señor. Y yo lo he mirado. He mirado prácticamente como me ha guardado de pecar. Cuando el pecado venía hacia mí. Por el hecho de que le había pedido Señor. No quiero tragarme ese pecado. Si viene. Me lo voy a tragar. Porque me conozco en mi. Como. En la carnalidad. Como caminé. Si viene me lo trago todo. Pero no quiero. Porque no quiero pecar en contra de ti. Ayúdame. Maravilloso. Me guardó de no pecar. Y no una vez. Y todavía. Entonces. Constantemente. Líbrame de caer en tentación. No me metas en tentación. Líbrame del mal. Pero él ya está mirando tu corazón. Que tú realmente no te quieres tragar el mal. Porque si tú te quieres tragar el mal. Dice. Es que si te lo quieras comer. Porque cuando tú te quieres comer la iniquidad. Aunque estés bien fuerte. Te la vas a tragar. Vas a hacer a un lado tu fuerza. Y te la vas a comer. Entonces. Aquí. Lo más importante. Es el corazón. Para que de esta manera. Tú vas a orar. Y Dios te libra. ¿Sí? Porque no quieres. Caer en el mismo. Eso es bien importante. Yo se los recomiendo. Sería. Aconsejable hacerlo. Cuando va a empezar tu día. Para que evites. Durante el día. Caer en el mismo. Pero tu corazón. Y tu oración. Tienen que estar en sincronía. No que tu corazón. Para un lado. Y la oración. Para el otro. Luego dice. Pero ¿cómo puedo. Ordenar mi corazón. A que quiera lo que quiero. Bueno. Si te domina el corazón. Ya caminaste. Si no puedes. Cambiar los deseos. De tu corazón. ¿Quién lo va a cambiar? ¿Quién? Si. Porque yo no les puedo cambiar nada. ¿Si? Por eso. Guarda tu corazón. Porque si tú contaminas tu corazón. Se hace un infierno. Porque vas a estar. Saque y saque. Y saque inmundicia de allí. ¿Si? Aprendan. A mantener. A mantener. Su corazón. Limpio. Es más fácil. Vivir. El evangelio. Guardando tu corazón. O mantenéndolo guardado. Que estarlo. Lo contaminas. Lo limpias. Lo contaminas. Lo limpias. Esa es una vida muy mala. De vivir en Cristo. Pero es mucho más fácil. Cuando tú mantienes tu corazón limpio. La negación. Es más importante. Que el hecho de estar simplemente. Comiéndose. Los deleites de la antigua. Pero esa oración. Tu vida. Es una oración. Y después de allí. El asunto. Queda en tus manos. Para estar constantemente. Manteniéndote. Guárdame. ¿Si? De hecho. La oración de un cristiano. O de un hijo de Dios. No debería ser. Como los cristianos dicen hoy en día. Perdónanos. Perdónanos. O como dicen ellos. Tengo que estar. Tenemos que pedir perdón todos los días hermano. ¿Qué enseña? ¿Es un cristiano diligente? No. Porque si cayó en tentación. Dos cosas. Primero. En su corazón. Se la quiso comer. Segundo. No pidió al padre. Ser guardado. Y si el corazón está malo. Aunque pidas el padre. Endereza tu corazón. ¿Cómo puedes hacer tú. Que tu corazón. Le guste lo recto. Dios te dio un corazón conforme el de él. Y los demás. Dios te dio un corazón conforme. El de él. ¿Qué te dije el otro día? Ibas a escuchar cosas. Ibas a escuchar palabras. ¿Y si tú crees esas palabras? Si tú escuchas palabras y no dices nada. Caen a la tierra. ¿Verdad? Ya para ahorita ya tuvieras un corazón como el de él. Porque él te dio uno como el de él. Ya te pararás. ¿Verdad? La fe. Ese es el asuntito. Cuando tú desarrollas tu fe. Nada va a ser imposible para ti. Y lo primero que vas a empezar a destruir. Son todas las obras de iniquidad que en tu camino se te paren. Vas a destruir toda la malicia. Por medio de la fe. Porque vas a creer que. Que tú naciste de arriba. Que eres santo, puro. Que fuiste hecho perfecto. Cuando tú crees eso. Toda tu iniquidad se va a ir destruyendo. Porque entonces la fe va a cambiar tus obras. Pero tienes que estar seguro de lo que crees. Si tú tambaleas en lo que crees, men. Ahorita te dicen que eres blanco. Al rato dicen que eres negro. Ahorita dicen que soy blanco. Al rato dicen que eres negro. No, soy negro. Eres blanco. Soy blanco. Eres negro. Soy negro. Ya, desenredese. ¿Le hacemos fila india o qué? Una más chiquita o qué? Ok, así. No tan gruesa. Así. Oh, es que es porque están completos. A menos que quieras así. Se hace bolas. Ya, deje de jugar. Desenredese, desenredese. Si no lo desenredamos ahorita. El asunto es que es la doble mente. Todavía hay demasiada doble mente. ¿Sí? Eso no está bien. Porque vienes para acá y escuchas unas cosas y te quieres amarrar en ellas. Vas para afuera, te topas con la realidad cara a cara y crees lo contrario. Aquí crees que eres santo y ya crees que eres un inmundo. Aquí crees que eres perfecto y ya que eres el más imperfecto. ¿Así como? En constante. Así no hay resultados. Párate. Aquí. En tu trabajo. En la calle. Párate. Porque si no, tu fe anda, de por sí tienes problemas para que la fe se desarrolle. Andas medio incredulidón, así como que sí crees, pero no crees. Andas como... Y luego pues te topas con esas realidades de afuera. Y en lugar de que tu fe venza, cae. No vas a lograr nada así. O sea, tu avance va a ser como los cangrejos. Tú vas a sentir que vas para adelante. Pero va para atrás. Pero va todo como que va para adelante. Vamos a echándole ganas, hermano. Despiértete. Párate en lo que crees. Mantén tu fe. Si no, ¿quién te la va a mantener? Si tú no mantienes tu fe allá afuera, aunque me dice, me hace falta la fe. Pues cree entonces. No ayúdase en nada. Pues que tú tienes en ti todo lo que necesitas. Para realmente vencer en todo. Tienes instrumentos como lo que estamos leyendo ahorita. Formas para que tú te puedas liderar de caer en las garras del diablo. Porque fíjate, bien importante. Tuyo es el reino. ¿De quién es? Dios es el rey. Tuyo, del diablo y de cualquier cosa que haya en el universo. Que no conocemos. O en la profundidad de los infiernos. ¿Sí? ¿Quién es el rey? ¿Cree eso? O todavía les estorba el asunto de, como en el cristianismo antiguo, uy, el diablo, hermano. ¿Sí, no? Temerosos del diablo. No lo toques. Dios es rey. Del diablo. El diablo es un súbdito del Señor. Si Dios no le permite al diablo, el diablo no hace nada por más diablo que sea. Puede ser muy diablo, pero es un diablo obediente a Dios. ¿Sí? En el reino de los cielos, se hace la voluntad del Padre al pie de la letra. Y aquí en la tierra podrá haber principados, potestades, gobernadores, huestes, que ni uno de ellos toca un pelo de tu cabeza, si Dios así no se lo permite. ¿Quién es tu Dios? No seas como los israelitas que les abrieron el mar. Eso es para que no digan, si viéramos, creeríamos. Puro cuento. Fíjate atrás. Les abrieron el mar. Les dio de comer, beber la roca. Les dio maná del cielo. Les trajo godornices. Destruyó a los egipcios. Y se les olvidó. Y anduvieron 40 años mirando la nube de día y de noche. Y no creyeron. Para que no digan, ah, es que si viera, creería. Puro cuento. Si no crees porque crees, no vas a creer aunque estés viendo. Sí, Abraham lo dijo. Aunque se levante uno de los muertos, no creerán. Jesús se levantó de los muertos y... Como dicen los güeros, Lord have mercy. ¿Les acabó el tiempo? Ya casi. Si no entendemos, nos estamos viendo. Bienaventurados los que sin ver, creyeron. Cree. Afírmate en lo que Dios te ha dado. Él es el rey. De él es el reino. De él es el poder. Y de él la gloria. ¿Quién tiene el poder? Men, como hijos de Dios, deberías de caminar como león. Como caballo a la batalla. Confiado, sin temor. La única forma que la fe puede venir es por oír la palabra de Dios. Así que pégatele. ¿Nos entendemos? ¿Qué vas a hacer? Veo más cuerpos de las voces que escucho. No les gusta hablar a los hermanos, ¿verdad? ¿Le comieron la lengua a los ratones o qué? Nada más aquí. Amén. Lo que pasa es que pienso que el enredo que hay, el Señor dio el corazón como el de él hacía cada uno de nosotros. Pero lo que pasa es que uno mismo o donde ha caminado, los que te han enseñado, se pusieron a disposición a enredar tu corazón. A enredar todo. Y entonces, como se dice, cuando llegas a la realidad, miras la realidad, lo ves como si no puedes cumplirlo por la fe, como si no lo has activado. Entonces, como hubieron personas que se encargaron a enredarte en lo que creen, y como no ha habido quien te pueda enseñar, como lo que dijo Mateo, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, ahí es donde viene el si puedo creer o no puedo creer, o si se puede o no. Entonces, por eso uno se queda así tal vez enredado y todo, porque han sido años y años y años echándole, echándole. Y pues es palabra que no, pues se te hace difícil a lo mejor poderlo cuando ya encuentras más de la realidad y los ojos se van abriendo. Porque estás en ese extremo que lo creo o no lo creo. Y por eso es que hay tanto enredo, pienso en el corazón todavía de uno. Personal va. La solución fácil. Mata al viejo y se queda el vino nuevo con odre nuevo. Más fácil. Estorba la religión que antes practicaron, católica o cristiana o lo que hayan atravesado, estorba. Si no tuvieron religión, estorba su forma de conducta. A los que tuvieron los dos, les estorba su forma de conducta y la religión. Mátalo. Es el camino más fácil. Si no, vas a estar queriendo. Pero el problema con el enredo es que quieres acomodar lo que estás aprendiendo ahora con lo que aprendiste antes y no van a embonar. No van a embonar. Yo te lo garantizo. Ahí está la bola. Tira esa bola y empieza con el hilo nuevo a enredar en orden. ¿Ok? Odre viejo, vino nuevo, se le echan a perder los dos. O viceversa. Vamos a orar. Bendito Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús por cada uno de estos pequeñitos, mi Dios eterno. En tus manos te encomiendo a cada uno para que tú los guardes, Señor. Para que sus espíritus, Señor, sean llenados de tu santo espíritu para vivir en ti, en santidad, en justicia. Guárdalos como la niña de tus ojos cada día, cada momento. Enseñales a hablar en sabiduría y a comportarse como niños obedientes, sujetos a ti y a sus padres en todo tiempo. Te encomiendo, Señor, a los niños más grandes para que tú los guardes también. De sobre todo, como estábamos estudiando ahora, para que la vida de cada uno sea una oración a ti, Señor. Y sobre todo, en el perdón y perdonar y en la santidad en la que cada uno de nosotros fuimos llamados a guardar. Si de una u otra manera, Señor, esa santidad no es dada. Te pido, Señor, que por medio de tu santo espíritu dejes saber a tu pueblo el error cometido o el pecado cometido. Para que estos, cada uno lo arregle y tome cartas en el asunto y restituya el agravio. En tus manos se encomiendo para eso mi vida, la vida de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Paz y gracias, Señor, con ustedes. Esto fue Exodus, Escuela de Disípulos. Haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Exodus, Escuela de Disípulos. O por correo electrónico, uncamino arroba m e punto com. También visítanos en el 7503 Norte del Alamar, Austin, Texas, 78681, con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Exodus, con la Escuela de Disípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche y domingos de 11 a 1. Exodus, Escuela de Disípulos.